Vas a ocupar las dos de estas, porque aquí las tenía, las dos. Sí, me di. Ah, sí, me di. ¿Y para qué vas a ocupar las dos? Le digo, porque supuestamente iba a freír el pollo. Ah, es que una es para mí, una es para la Johanna. Pero aquí, pero aquí con la voz. ¿Y después qué me dijiste por Henry? Ah, ¿qué? Vaya, yo, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? Es que yo creo que se enojó por lo que usted dijo. Se enojó por lo que usted dijo. Ah, por lo que usted dijo y a mí me... ¿De qué? Por lo que usted dijo, que yo decía que era el más huevón, algo así. Ah, y te reclamó. ¿Y te reclamó? No, porque lo que usted dijo allá en el video, pero yo no lo dije en ese momento. Pero te reclamó. Pero sí, ayer vaya a Facebook, se lo dije ayer, vaya, pero a Facebook. Pero sí te reclamó a vos. No, no me reclamó, porque no quería hacer nada. Y vaya, y saber, ajá, por eso. Y entonces, porque yo no, porque yo no quería hablar. Y entonces, no, porque es que... Y nos mieda con todo. Pepe, pepe, pepe. Pero ya sabe cuándo le reclamó. Ajá. Yo lo que he tratado es como... Vaya, es como lo del diablo. No, es que no va a ser escuchado, solo le pasa el agua, ¿no? Ah, es la misma. Se coce. Ajá. De ahí hay que ser lo de último, porque si no, se va a... No, sí, pero si no lo que ha escuchado, solo le pasa el agua. ¿Y vos qué vas a hacer? Fue en el truco. ¿Vos qué vas a hacer? No, es que gané todo, no le puedo hablar a nadie. Yo, por ejemplo, con el diablo, ¿sabes por qué? Con el diablo también ya como que, ¿se acuerda? Como que yo antes por media cosa yo al diablo le dejaba ir así. Vaya, ahora yo ya me voy a tratar de ser diferente, porque primero los suscriptores a mí me hartan que yo aquí, que yo allá. Esto, sinceramente, de verdad. ¿A dónde está ahora? No los leo, ¿verdad? O sea, no los leo, pero... Pero lo que yo te quiero entender es que ya no estoy así como... de tratar mal a alguien cuando ellos no me hacen mal. Ajá. Vaya, lo que te quiero decir es que yo estaba hablando de eso, preguntándole de las penazas a la Johanna. Vaya. Vino y me dijo, ¿qué estás hablando vos con Valdo? Me dijo. Sí, abuela, le pregunté a Valdo y viene a la Johanna y me dijo eso. Y desde la mañana también este Valdo... Desde la mañana también este Valdo andaba como una gran ampulla. Esto es de la Johanna, esto es de la Johanna. No lo toquen, esto... Ahora en ningún momento dijimos que era en pareja para cocinar. Ajá. Y mire quién venimos de cocinar. No, no, que lo voy así. En ningún momento dijimos que es en pareja. No. Mire, te voy a... Agarramos un ingrediente y todo sabe la Johanna. Me dijo la Johanna, ¿qué? Ayúdame, me dijo, porque yo ando ahí... ¡Ah, pues es para tuya! Se piden ayuda. No, yo le decía a ti de todo, le digo, porque todos los bichos están agarrando todas las cosas, ¿no es así? Sí. Y me dijo que le comenzara a agarrar esto Baja, él me dijo que me ayudara a la cocina A ver Eso, Maldon Maldon, ¿y por qué le estaban echando? Me dijeron Porque se andaba diciendo Que yo ya iba a venir Y escuchó Coco Dicen que Coco le dijo Que controladita, la anda porra También celoso Cuando yo le voy a hablarle a la Giovanna Que me traigo una pastilla, no porque ya viene conmigo Y yo, Julio, me dijo Te tiene bien informada la Giovanna Bien controladito Lo tiene Yo estaba hablando con este Valdoba Porque yo ando aire aquí, de la nada me agarró Entonces vine yo y le dije Escribirle a la Giovanna No es que es aire Vine yo y le dije, escribirle a la Giovanna a ver si me puede hacer el favor De traerme una pastilla Me dijo, no es que fíjate que ya viene en camino Dice que está en una gran trabazón Ellos te textean O sea, que ustedes dos hablan permanentemente O sea, todo el tiempo Cómo escucha Ellos te textean Ellos te te textean Porque Valdob Yo le pregunté Yo le dije Que me hiciera Te decirle a la Giovanna Que me trajeran un aire esa Porque ando aire así De las navas Entonces vine Y le digo Valdob Porque Porque Él andaba diciendo Que ella le había dicho Que le ayudala entonces viene el baldo y creo que no le puedes decir a la Johanna que me hagas tu favor y me dice fíjate mejor que ahorita ya viene el camino me dijo que está en una gran trabazón le comentan todo le había dicho a él pero ni nosotros sabíamos que estaba trabada la Johanna que estaba haciendo si pero está bien porque son pareja no en la cocina en la cocina en la cocina en la cocina si si aquí solo pareja en la cocina yo no tengo pareja en la cocina porque sola estoy y nano y tu nano no me ayudó ahí lo vi que dijo ay yo si a la Nayeli mañana y que no se que a mi no se vuelve no quiero ni alcanzar un guacal ahí andaba verdad pero no no me ayudó ahorita a nada no te falta todavía bastante ahorita solamente lo de la salsa quien es la única que te ha ayudado Nayeli a picar pero yo hasta la carne a marinar este quiero ver y de ahí solamente no 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 es que yo siento que ahora vamos con buen tiempo que la vez pasada porque ahora empezamos desde la mañana y cada quien se organizó en cambio la vez pasada empezamos como desde la una creo yo a a andar con una gran ajá agitado si salimos bien también incluso creo que ahora ando viendo más a la carrera ajá de fijar este igual en la mañana todos andábamos así preciso y viéndolo bien si va a haber tiempo si va a haber tiempo porque vi que todos empezaron yo también así empecé cuando ves a alguien que hace algo es como que le deja la presión todos iniciamos bien bien ahorita es la marina del pollo pero es que como es algo sencillo lo del moro es arroz y lo otro es la pasta ajá sencillo el seco me falta pues yo voy a hacer este lo de la pasta y lo del moro nada más eso el chele no hemos visto vamos a ver como va el chele chelito hola chele como estamos chele que va a hacer este chele este es la costillita de de cerdo el adobado ahorita la tengo sancochada para que ablanden y después la vamos a sofreir y después la vamos a echar el adobado y como va a preparar el adobado que es lo que lleva el adobado para hacer el mejor del abogado del abogado encendida la cocina hay chele es que le había puesto aquella casonista aquí pero aquí queda sentada en la cosa mucho se aplasta es cierto me pasé para aquella pero no es algo tan difícil bachelet algo fácil la verdad que es un poco fácil es mi primera vez porque como ya estoy viendo la receta es fácil porque aquí solo falta que se se coche o que se haga así como la extensión se mezcle todo y después lo meto a la licuadora chele ahora que sientes que osea porque me recuerdo que cuando usted estaba en su matrimonio y toda la cosa no era que no cocinaba pero ahora que está aprendiendo aquí osea yo le hablo de comidas así como esta porque estas ya no van a como una comida común que sea huevo y frijol es que si puedo hacer cosas más rápidas como cual cosas más rápidas si la podía hacer pero esto como lleva un poco más de mas de proceso mas ingredientes pero que sientes como un hombre ya hecho y derecho para un hogar o algo no siento presión sino que siento como que como que estoy ganando experiencia y yo siempre digo que alguna vez algún día lo voy a hacer para mis hijos y la verdad nunca lo voy a hacer para mis hijos en la receta mía como se llamaba ay chele pastelito aquello no no fue inútiles no no se que dice como se llama pero pero en fin tu receta yo lo estuve haciendo estoy platicando y lo estoy diciendo en la casa a la hora yo dale que tu pregunta cuantos tutoriales vio para mas o menos dos uno de pastillas de res y otro de cero y para el adobado el adobado voy a hacer eso para que se abren todo y después lo voy a meter en la licuadora con consomé le voy a poner también aceite de oliva y así lo voy a mezclar y va a quedar bien después que esté el adobado hecho lo voy a poner a sofreír igual que como lo hizo él a mezclar y después cuando esté ya sofreído voy a mezclar el adobado con la carne está bien, no es un proceso tan difícil está bien, está fácil sí, sí, sí está bien, pues sí, vamos bien ahorita con el tiempo sí, sí es cierto que estamos encontrando no me voy a confiar porque la vez pasamos nos confiamos mucho y nos llegó bien tarde es cierto, me recuerdo qué pasó aquí qué está pasando yo todavía le dije al diablo y está en el video yo le dije diablo no vayas a despedir y sabe qué dijo él yo no la voy a desperdiciar es mi receta yo no lo voy a desperdiciar para sacochar la pasta seis paquetitos de como que te voy a bañar con un volado eso demasiado hay rojo también pollo sí, cama y rojo yo todavía le dije que eso era caro le dije es que hay uno todo esos pedacos de brócoli que están desperdiciando todo esto todo estos tronquitos de brócoli desperdiciar esos pedacos de brócoli bien picaditos se van bien ricos un poquito menos había uno había uno grande también mire, cama esto ve esto mire todavía llegó julio y le dijo eso no se hace así le dijo esto se hace así se parte de aquí de la orillita le dijo había uno grandote también aquí solo le quita esto mire solo le quita esto y ya queda más y qué hizo todo ese desperdiciar el diablo vos desperdiciando esto si esto es caro todavía más en prima si lo compran camarada mire había uno grande también y es lo primero que usted dijo si es que mirad es que mirad a eso miren todo esto ve mire, 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 mire cama, mire cama, mire ven es que ahí estaba el diablo estaba el seco estaba julio estaba la odale y todavía se lo dijimos y él dijo que esto con esto iba a ser otra cosa vaya, vaya, vaya dele, dele, dele anda llamarle a Armando que venga pero que no diga nada y ahora está el diablo no sé, cama el cuarto de pollo está pero dele un buen susto, cama un buen susto es que no, cama esto es pecado, cama y todavía sigue sacando más qué pecado si se puede mire de cama si es que con eso sale una comida todo esto se pongo aquí como no no lo voy a vivir